Muy buenas noches a todos. Bueno, os va a sorprender un poco cómo empezamos. Tenemos varias cosas que comentar, varias cosas que habéis pedido, pero es que es para que nos demos un poquito cuenta de lo que algunos hacen, ¿no? Yo sé que es gente que seguís, gente súper famosa, ¡guau! Que es la leche. Vamos por las visualizaciones que tiene, tiene que ser la leche. Digo yo, ¿eh? Pero... ¿Bitcoin cae precio hoy hasta dónde? ¿Bitcoin cae por esto? ¿Bitcoin no cae? No sé. Urgente, Bitcoin rompe un nivel importante. Bitcoin, ¡guau! Para abajo, mercados en rojo, se acabó. Cuidado, puede caer más Bitcoin. Mercado en rojo, perdí todo mi dinero con Bitcoin. Bitcoin cae, se desploma en la sidecoin. ¿Cómo perdí un millón? No te lo crees ni tú. Pero bueno, bla, 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 bla. O sea, es tremendo. Es increíble. Estamos cayendo un 2,63%. Creo que hemos estado cayendo como un 3 y poquito. Y está el mercado desplomado. Esto es horrible. Pero bueno, estamos tontos. Madre mía. En fin, estamos lateralizando, seguimos lateralizando y seguiremos lateralizando. Y en un rango X. X, que normalmente va a estar para mí, ¿vale? Esta línea de tendencia que tengo tirada, que dijimos que, bueno, toca aquí, toca aquí, toca aquí. Perdón, no. Aquí no toca, ¿vale? Y sigue por aquí. Es la que dijimos que en algún momento podríamos ir a buscar. Está en unos mínimos aproximadamente unos 47.000, ¿vale? Con lo cual, para mí ese es el rango. Es decir, más de aquí dudo mucho, 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 muchísimo. Y me apostaría lo poco que tengo a que no va a caer ni de coña. Ya me cuesta creer que vaya a caer de 50 a 51. Pero vamos, que haya cada uno con lo que se crea. Vamos a ver un par de cositas importantes, interesantes, que me habéis preguntado sobre la caída de las altcoins, que ya lo avisé ayer. Comenzamos. Bien, pues ya andamos por aquí. Y, bueno, pues fijaros, recordáis las tres líneas que hemos tirado, ¿no? Una, dos y tres. De momento nos hemos parado en la primera. Por otra parte, la línea, esta línea que hay aquí, que parece que está de este mínimo, caquito con cuerpo y ha llegado a este mínimo, es ni más ni menos que la de cuatro horas que dijimos cuando rehicimos este gráfico, que íbamos a tirar porque era la más inclinada de las tres posibles. Entonces era la más alejada un poco del precio donde estábamos. Y, bueno, pues parece ser que de momento ahí es donde se ha parado. Y digo de momento porque podría ir un poquito más abajo, ¿vale? Pero que esto tampoco pasa nada. Es que no está pasando absolutamente nada. Fijaros, esta caídita y la que se está liando. Y con toda esta, ¿qué pasó? Y con toda esta, ¿qué pasó? Y con esta, ¿qué pasó? O sea, es que es aburrido ya. Es aburrido. O sea, bueno, aquí en esta ya nos íbamos a ir a 20.000. O sea, es de verdad. Yo lo he dicho siempre. Más vale escuchar a uno o dos o tres, si quieres, ya me parecen muchas personas. Porque te puedes volver loco, te puedes volver la cabeza loca. Pero, no sé. Yo creo que... Hay de más en el documentado. Hay de más en el documentado. Pero, bueno, posiblemente, ahora, ¿qué puede hacer? Porque nosotros jugamos a ver qué puede hacer, qué narices, dónde estamos. Estamos aquí, ¿no? Aquí tenemos una zona que puede ser una resistencia porque fue un soporte. Y aquí otra muy cercana, más o menos, en una zona de muy poquitos dólares, de 56.845 a 56.557, o sea, 300 dólares, que ahora mismo no es nada en Bitcoin. Pues sí, es una zona que fue soporte, con lo cual ahora puede ser resistencia, por supuesto. Y además aquí fue resistencia. Con lo cual podemos tocar un poquito aquí en la M20 y volver a bajar. Pues claro que sí. Y no pasaría absolutamente nada. ¿Y mañana podríamos estar en 50.000 y 5.000? Pues sí, y no pasaría absolutamente nada. Yo creo que este movimiento es bastante probable que a lo mejor no pase de los 55.000. El mercado está cómodo dentro de lo malo. O es mañana, porque a ver, las bolsas apuntan a bajadas, está el mercado un poco tal, tonto. Bueno, pues puede ser que hagamos una bajada un poquito, incluso aquí, bueno, 52.000 más o menos. A lo mejor podría ser esta zona de aquí. Este piquito que aquí, con este soporte más o menos, 52.000 y pico, podría ser una zona, pero más allá de eso, que si baja, que lo he dicho, que si baja esta línea de tendencia, pues tampoco que por más o menos por tiempos se nos vendría una zona de 48 o por ahí más o menos. Yo creo que es el máximo que bajaría. Máximo en el caso de Catombe, estoy diciendo. Ya está. Y es que no hay más. Pero, de momento, lo que estamos haciendo es lateralizar. Seguimos en un mercado desde aquí, ¿vale? O sea, desde esta zona que tocamos los 58.000, que realmente es lo que tenemos que batir y por encima de lo que tenemos que estar. Fijaros, esto es 58.000, que no sé por qué quité la... Me he liado a quitar líneas horizontales, ¿veis? Venga, 58.000. Ahí, venga. Vamos a ponerla en rojo porque, madre mía, madre mía. Ah, vale, es que estoy en otra gráfica. Bueno, pero no pasa nada. Es lo mismo. El Bitcoin igual. Entonces, este máximo, que es el que intentamos pasar y nos vamos, intentamos pasar y nos vamos, hemos intentado aquí pasar y nos vamos. Pero fijaros que cada vez que lo tocamos, nos vamos muy abajo, lo hemos pasado aquí y nos hemos venido un poquito más arriba. Ahora lo hemos tocado y nos hemos venido un poquito más arriba. ¿Vale? Y fijaros, por ejemplo, el desgaste de la fuerza de mercado. Para los que no tengáis este, pues vamos a hacerlo en el RSI de 21. Fijaros dónde estamos, ¿vale? Esta zona. La última vez que estuvimos en esta zona fue aquí. ¿Dónde estaba el precio? Aquí. Otra vez anterior, donde estuvimos en esta zona. ¿Vale? ¿Dónde estaba el precio? Aquí, más abajo. Este es mucho más abajo y este más abajo. A vez anterior, aquí. Bueno, realmente de donde estamos ahora, aquí y aquí. Es decir, muchísimo más abajo. ¿Vale? Es decir, nuestro tirachina se ha recargado. ¿Vale? Y sin embargo nuestro precio está mucho más arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana, fijaros, de aquí a aquí, ¿vale? Le da por hacer algo así. Un movimiento como este que hizo, ¿vale? Esta zona. Desde la zona en la que estamos, si hace este movimiento, nos iríamos a los máximos. No quiero decir con esto que nos vayamos a ir a los máximos, ¿vale? Que es que luego cada uno aquí interpreta las palabras como le dé la gana. Yo no estoy diciendo ni mucho menos que nos vayamos a ir a los máximos. Pero, pero, si estoy diciendo que desde donde estamos, nuestro tirachina se ha recargado para poder hacer eso en un momento dado. ¿Vale? O sea, que a nadie le extrañe que en un momento dado pudiera hacer un rebote. ¿Vale? Y cerrar aquí arriba. Ya está. Yo no digo que ya nos vayamos a ir a arriba, pero sí aquí. Y luego volver a caer. Y luego volver a seguir. ¿Por qué hace falta más gas? ¿Dónde hace falta más gas? En nuestra gráfica de diario. Necesita bajar más. ¿Vale? Necesita bajar más. Hay que estudiar los movimientos anteriores. Y si estudiamos los movimientos anteriores, que en esta gráfica no lo vamos a ver, pero en esta otra sí. Y lo vamos a estudiar otra vez en semanal. Vuelvo a recordarlo. ¿Vale? En este bullrun brutal del 16-17. ¿Dónde se nos fueron nuestro mercado? Fijaros. Línea roja, línea roja, línea roja. ¿Vale? Aquí incluso la pasamos. Fue brutal. Línea roja. ¿Vale? Caída. ¿Caída hasta dónde? Pues por debajo siempre de la línea verde. Y casi, prácticamente en esta línea roja de puntos que tenemos. Tenemos aquí, ¿vale? Más o menos la zona, más o menos la zona, más o menos la zona. Y otras por encima. Pero siempre en ese margen. ¿Y dónde estamos ahora? Estamos en la línea verde. Un poquito por debajo. Todavía tenemos que bajar un poquito más. Tenemos que descargar esta gráfica. ¿Vale? En RSI igual. ¿Vale? Tenemos que descargar esa gráfica. Por lo menos hasta esta línea o esta línea. ¿Vale? La zona de... ¿Cómo va a decir línea? La zona de 64. Por lo menos. Y estamos todavía en 70. O sea... Todavía hay que bajarlo. Hay que descargarlo. No quiere decir con esto que el precio vaya a bajar. Pero si necesita lateralizar, subir un poquito, volver a bajar. Subir un poquito, volver a bajar. Para que esto se descargue. ¿Vale? Y esto baje. Pero no nos volvamos locos. Ya... Vamos, es que ya he escuchado burradas. De 24.000 dólares el Bitcoin. Digo, pero... ¿De dónde lo sacan? Es decir, yo me voy aquí a la gráfica. ¿Vale? Yo tengo aquí mis líneas marcadas. Que esta no las quito. Esta es mi gráfica. Y me voy a 24.000 y digo... ¡Guau! ¿Qué narices hay en 24.000? ¿Qué le va a hacer parar el Bitcoin ahí? O sea... Es que no hay nada. 19.999, como quien dice. Y de ahí... Pasamos a los 29.000. Pero en 24.000... Es que ni aunque lo viéramos en gráfico, ni de diario, ni nada. Es que no hay nada. ¿Vale? O sea... No hay nada. Aquí hay una pequeña mesedilla. Y fijaros lo que tendría que bajar. ¡Vuala! O sea... Es decir, que hay alguien que está prediciendo que veía 24.000. Es decir, que mañana o pasado puede bajar a un 60% Bitcoin. No sé si el mercado está para eso, pero vamos, que yo lo dudo bastante. Entonces, esos gurús, como mal... A mí me hacen reír mucho a veces. Pero hay veces también que me mosqueo. Porque dices... Te trabajas algunas cosas y luego estos imbéciles... Resulta que tienen un tropecientos mil seguidores y no sé cuántos likes. Y vosotros no sois capaces ni de suscribiros ni de darme un like. Madre mía. En fin. Vamos a ir a la parte de las altcoins. Bueno, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con Ethereum versus Bitcoin? Pues prácticamente nada. Vamos a ir a diario porque es como lo estábamos viendo. ¿Vale? Decíamos que en este lapsus ha habido un rally de altcoins, lapsus, y puede haber otro rebote. ¿Vale? O bien de Bitcoin o bien de las altcoins. A ver, ya sé que es cara o cruz, pero es que es lo que tiene el mercado. Tiene tres posibilidades. Subimos, bajamos o lateralizamos. Entonces, ahora mismo, veis que en esta gráfica de diario, que hoy ha bajado un 2,37. Bueno, está bajando casi un 4. Tampoco pasa nada. ¿Vale? O sea, es que es un 4% o es que un Bitcoin un 3%. Es que no es nada. Y se está hundiendo el mundo. ¿Vale? Pero, ¿cómo ha afectado todo esto a la dominancia del Bitcoin? Pop, aquí. Fijaros lo que os dije. ¿Vale? Línea azul. ¿Qué dijimos? Si la pierde y la pierde con claridad, se puede venir aquí abajo. Lo cual nos daría un rally de las altcoins. Pero, dicho esto, es un punto donde anteriormente, aquí lo pasó y se apoyó y se disparó. Aquí se apoyó y se disparó. Y estamos ahora en esa tesitura. En dos opciones. O lo pierdo definitivamente y me voy abajo, o lo recupero y vuelvo a ir arriba. Con lo cual, hay un poquito de indecisión. Pero, también es cierto. ¿Vale? Que estamos en un nivel amarillo. Ostras, fijaros la última vez en el nivel amarillo. Todavía tuvo un poquito de rojo y siguió bajando. Con lo cual, depende de cómo sea el cuerpo. Porque, como sea como este, fijaros lo que hizo, pum, amarillo. Incluso lo pasó un poquito. Y, rácatás. Hubo una subida importantísima. Porque, fijaros que subió desde los 62 puntos hasta los 67. O sea, cuidado. Mucho cuidado, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante. Ya lo recalqué ayer. Bueno, llevo varios rigas recalcándolo para que lo vierais. Y, bueno, pues de momento, ha hecho que lo pierda. Puede ser una falsa salida e irse arriba. O, tranquilamente, seguir hacia abajo. Y que nosotros, pues, bajemos un poco más. Y tengamos una nueva oportunidad. O más oportunidades. Porque ya hemos tenido las pocas. ¿Vale? Más oportunidades de acumular algo. Y, pues, paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Esto no tiene otra cosa. ¿Vale? Me hartaré de decirlo. Paciencia. Bien. En cuanto a las altcoins. Me preguntaba por ahí. A ver, voy a verlo por aquí. Porque yo sé que tengo aquí. Y puedo ver los comentarios. A ver. Es que... Ah, vale. Perfecto. AAB. ¿Podrías, por favor, comentar AAB? Me lo ha dicho Asier. Efectivamente. ¿Vale? ¿Ves? Como yo me acuerdo. Bien. También Iván Sandoval decía. Muy provechoso. Dice, la dominancia del BTC está bajando. Dice, pero puede subir de golpe. Sí, correcto. Es lo que estamos hablando. ¿Vale? Entonces, bueno, Asier. Asier. Me preguntábamos. Veíamos AAB. A ver si la estábamos siguiendo. Era una de las que no se habían... No se habían desgastado. Estoy en... Lista de segmento. ¿Vale? Y... Es que me pones que... Estaba aguantando. No había subido. Y ahora caída fuerte. ¿Vale? Entonces, yo no sé a qué llamáis caída fuerte. ¿Vale? Esto no es una caída fuerte de AAB. Es que... Un altcoin. Fijaros cómo está el mercado. ¿Vale? Pues bueno. One inch subiendo. Tenía que subir. ¿Vale? Ya decíamos que podía subir en cualquier momento. Acro pegando un subidón. Eh... Bueno. Subido. Espérate. Porque claro. Pegado subida y ha caído un poquito. Pero bueno. Bien. Vale. Pero. Vamos al porcentaje de cambio. Tenemos. Bueno. Estos son los shorts de Bitcoin. Eh... Que están cayendo. Fijaros que están cayendo los shorts. Con lo cual en cualquier momento. Bitcoin. Se puede ir para arriba. Pero cuando los shorts caen. Ya sabemos lo que pasa. ¿No? Pues eso. Atentos porque no me había fijado yo en esta caída tan importante. Claro. Ha bajado tanto que los shorts están cayendo. Es normal. ¿Vale? Tenemos 21. 20%. 19. 18. Y monedas que en un momento dado han estado perdiendo bastante más. ¿Vale? De lo que están perdiendo ahora. Pero bueno. Fijaros. Los LBC. Vale. Los library. Catching 10. Perdiendo un 20% con lo bien que estaban. Pero bueno. Esto respecto a Bitcoin. ¿Vale? Entonces es normal. Eh... Shem 16. Y ha estado perdiendo bastante más. Un 20. ¿Vale? Entonces eso sí son caídas importantes. ¿Vale? Están recuperando algunas un poquito. ¿Veis? Cotilla ha recuperado prácticamente a la mitad del camino. O sea que han estado perdiendo como un 20. Algunas un veintitantos. ¿Vale? Incluso caídas más fuertes. Pero bueno. Algo recuperan al final del día. ¿Vale? Estelar. Ahí está. Madre mía. Estelar. Pobrecilla. Entonces. Eh... Relax. ¿Vale? Lo que he dicho al principio. Que no os vuelvan loco tanto titular y tanta historia. ¿Vale? Porque a mí ya... De verdad. De verdad. Ya no puedo con eso. No me entra en la cabeza. A ver que haya caído un 4.60. No le pasa absolutamente nada. Fíjate. Importante. Que tenía una línea de tendencia. ¿Vale? Un toque. Otro toque. Otro toque que tiene aquí. Baja. La pasa. Entonces ahora puede venir a apoyarse a ella. Además coincidiendo con el precio de 200. No porque el precio de 200 días lo vaya a apoyar ni nada. O sea. Esto es simplemente una guía para decir que, bueno, pues los compradores aceptan estar en una zona de un precio de 200 ciclos. Nada más. ¿Vale? Una media. Pero no quiere decir que esto sea una línea de soporte ni nada. En un momento dado podría portarse como tal. Pero. Pero. Dicho esto. Tenemos aquí. Una zona. Clarísima. ¿Vale? De soporte. Es decir. Podemos venirnos aquí. Podría ser una oportunidad de compra. Máximo cuando tenemos bastante bien el percal. Aquí. Cuatro horas. Lo tenemos muy bien. Y en una hora. Pues lo tenemos también bastante bien. Es decir. Que si cae ahí. Vamos. Yo voy a ser el primero que compre. Y no está en una zona mala. ¿Qué pasa? Que ha venido una pequeña baja de Bitcoin con una alarma grandiosa. Grandiosa. Que han hecho todos estos capullos. ¿Vale? Y pues la gente se lo traga. Y ya está. Y como se lo traga. Pues. Pasan estas cosas. ¿Qué te puede pasar? A no ser que me haya dicho. No es que me he metido con un multiplicador. Que no sé si lo puedes hacer. ¿Vale? Con A. Pero simplemente aguántalo. Esto es tiempo. Esto es una cuestión de tiempo. ¿Vale? Que llega aquí a la zona de soporte. Que es una zona que no es un punto exacto. ¿Vale? Esto hay que dibujarlo más bien. ¿Vale? Como. Pues mira. Aquí tenemos una zonita con otra zonita. Pues podemos. Igual que esta zona que hay aquí. ¿Veis? Aquí podemos hacer un rectángulo. Que nos va a coincidir. Ya verás. Más o menos. Aquí. Paya pum. Zona de compra. Ahí la tienes. ¿Vale? Entonces. Aquí se acercó a zona de compra. Muy bien. Oye. Que llevas un poquito ganado. Poco joludo. Que ahora baja un poco. No pasa nada. Espera que haga el movimiento. Tener paciencia. Tener paciencia. Porque aquí. Fijaros. Que tiene unos máximos anteriores. Vamos a irnos. Al cuerpo. ¿Vale? Pintado en rojito. Y aquí se apoyó. Ha pasado. Se apoyó y lo perdió. Volvió a pasar. Se volvió a apoyar. Volvió a pasar. Ha ido para abajo. Entonces ahora le va a hacer resistencia. Y en cuanto a la pase. Pues se irá. Primero a esta zona de aquí. Luego a esta zona de aquí. Y después a esta zona de aquí. A ver. Es que ya está. Y luego. Si tiene fuerza y el mercado la acompaña. Lo pasará. Pero esto es el juego. Es decir. Puede ser que lo pase. Dentro de dos días. O puede ser que lo pase. Dentro de dos meses. Entonces. Eres holder. Eres trader. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué porcentaje de tu dinero tienes metido aquí? Es una altcoin. Entonces. Tampoco. Hay que. Cuidado. Que muchas veces nos la jugamos a una. Y por eso nos. Nos. Cagamos. Nos entra en las. Nos entra en canguele. ¿Vale? Si yo me juego todo a una. Mente del canguele. A ver. Yo lo he hecho. ¿Vale? O sea. Yo soy el primero que reconoce. Que lo ha hecho. Que. Que la he cagado. Por eso ahora procuro. También decirle a los demás. No hagáis. Oye. Que. Que. Mis errores. A vosotros salen gratis. Y de verdad. Que yo. Yo por ejemplo. Cuando lo digo. No lo digo. Joder. Que fantástico soy. Mira como molo. El neato. Lo que sé. Yo soy como Newton. ¿No? Hay una frase de Newton. Que es. Que a mí me encanta. Que dice. Que. Lo que sé. Es una gota de agua. Y lo que ignoro. Es el océano. Y eso es la realidad. Entonces. Yo de verdad. Que yo. Cuando digo esto. Lo digo para. Para decir. Soy un ignorante. He cometido este error. No lo cometáis vosotros. Así que es cierto. Que. También. Pues como padre. Yo soy abuelo. Ya que también. Soy joven. Ya sé que soy joven. Y que. 49 años. Pero. A ver. Lo que había que hacer. Entonces. Sé que las experiencias. Las tiene que vivir uno mismo. Pero bueno. Intentar aprovechar. Intentar aprovechar. Esa. Esa sapiencia. Como decían aquellos. ¿No? Bien. Que os voy a aburrir. Lo voy a aburrir. Y me vais a matar. Bien. Pues. El mercado de Alcoins. Está todo muy revuelto. ¿Vale? A río revuelto. Ganancia de pescadores. Si el que haya estado siguiendo algún valor. Pues posiblemente. Gane. 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 Con este río revuelto. Vamos a ver cómo sigue mañana. Creo que. Podemos tener presente. Una semana interesante. Yo. Te vuelvo a repetir. Así es. ¿Vale? En esta zona. Si yo llegue aquí. Te digo que yo voy a ser el primero. Posiblemente que compre un trocito. Y diga. Bueno. Pues vamos a ver. Hasta dónde puede llegar después. ¿Vale? Pero. Si llega aquí. Pues fíjate. Que tienes primero aquí. Un 13%. O un 28%. Y ya está el máximo. Un 77%. O sea. Es una auténtica barbaridad. Si. Le da. A la dominancia del Bitcoin. Por caer ese trocito. Que hablábamos antes. ¿Vale? Estas se van a disparar. Y. Ten en cuenta. Que. Esta. Por ejemplo. ¿Vale? Que. Estábamos diciendo. Si. Está bien. Tal. Lleva una carrera. Fíjate. En los máximos anteriores que hizo. Como. Le ha costado. Pero. Ha empezado a subir. Con el arranque de mercado. General. Se ha apoyado en la zona. De estos máximos. Tanto aquí. Aquí los intentó tirar. Volvió. Aquí se apoyó. Una vez. Otra vez. Otra vez. Tiene una zona buena. Tiene otra zona aquí. Muy buena. Que es la que acabamos de marcar. ¿Vale? Entonces. Si está con esa fuerza. Ahora. La cuestión es. ¿Qué volumen. Tiene este proyecto? ¿Vale? Estamos hablando de. Estos volúmenes. Que bueno. No sé. Mídelos bien. ¿Vale? Míralos. Entérate bien. Pero técnicamente. Técnicamente. Fíjate que desde este punto más bajo. El volumen. Ha ido poco a poco. Subiendo. Aunque esté en rojo. Esto no importa. ¿Vale? Tener en cuenta que el volumen rojo. No quiere decir que. Esto. Ay por Dios. No pasa nada. Es un intercambio. Cuanto más volumen de intercambio. Eso quiere decir. Si baja. Y el volumen sube. Es que hay mucha gente. Que está comprándolo. ¿Vale? O sea. Esto está subiendo. Desde la compra. Pero ha despertado un poquito de volumen. Al caer bien. Eso es bueno. Eso quiere decir. Que la gente. Según cae. Compra. 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 Fíjate esta vela. Que bueno. Es como me gustan. Estas dos. Además con volumen. Por encima de toda esta media. Pues. Y en una zona más alta. En la que está ahora. Entonces bueno. Es cuestión de paciencia. Cuestión de esperar. Y también de que el mercado acompañe. Igual. Que pasa con AVE. Pasa exactamente igual. Con todas estas. ¿Vale? Ahora bien. Si te vas a un proyecto. Kaka. Pues lo que puedes obtener. Es Kaka. ¿Vale? Para eso está el CoinMarketCap. En muchos casos. Y tenéis que ver. La información. Que nos da el CoinMarketCap. Por cierto. En breve voy a hacer. Varios. Pues. ¿Cómo llamarlos? No sé cómo llamarlos. Bueno. Varios vídeos. Sobre monedas. Sobre proyectos. Como Polkadot. Uniswap. Tita. Chainlink. Creo que ya lo dice. Sí. Filecoin. RabbitBitcoin. Ni me molesto. Y bueno. Pues varios. Tengo preparados. Estoy ahí. Los tengo en. En el cocedero de mariscos. AVE. ¿Veis? 29. ¿Qué significa? AVE. 29. Pues que. Es un proyecto que está dentro. De un margen. Interesante. Que tiene un cap de mercado. De 4.000 millones. Y que tiene un volumen de 4 horas. De 529 millones. Madre mía. ¿Vale? Entonces está muy bien. Fíjate. Más. Más movimiento de mercado. Que Iota. Pero bastante más. Entonces. De hecho. En breve. Le va a coger. Y posiblemente. Pueda pasar al 28. Ay. Iota. Venga. Sube. 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 Está muy cerca de Bitcoin SV. Muy cerca de Monero. Muy cerca de Crypto.com. ¿Vale? O sea que. AVE. Es un buen proyecto. En el que decir. Puedo poner dinero a un medio plazo. Largo plazo. No pasa nada. ¿Vale? Que un trade se te atasca. Ahora. Si me dices. No es que me he metido la mitad de mi dinero. En ese trade. Me voy a quedar tres meses atascado. Ostras. Entonces. Sí que es. Una faena. ¿Vale? Bueno. Consultar siempre. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Pues mira. Voy a hacer el vídeo de AVE. Un día de estos. Yo entro en AVE. Por ejemplo. Y aparte de ver todos estos datos que nos ponen aquí. Que muchas veces nos abruman y no sabemos ni qué ver. ¿Vale? Nos dice. El mercado que tiene. ¿Qué significa el mercado? Pues. ¿Dónde está? En Binance. En Wobi. En Coinbase Pro. En Kraken. KuCoin. ¿Vale? O sea que. En Gemini. Si está en Gemini. Fijaros. Coin. Gemini. Esto os dice mucho de un proyecto. ¿Vale? ¿Dónde está? En los principales exchange. Tiene volumen. Un montón. Está bien. Bien. Bien posicionado. ¿Vale? O sea que. Oye. Pues. Tiene buena pinta. Datos anteriores que haya del proyecto. Los wallets que tiene el proyecto. Noticias sobre el proyecto. Importante. Redes sociales. Del proyecto. Es decir. Un proyecto que de repente. Esto empieza a fallar. Mmm. Mal asunto. Bueno. Esto es AVE. Pero. Vamos a irnos. ¿Vale? Por ejemplo. A ver. ¿A qué página nos podemos ir? A la página. Venga. A la 47. Ya que la han puesto aquí. Fíjate. ¿Qué tenemos por aquí? Neotérica. Workup de mercado. Volumen 24 horas. Prácticamente. No hay datos. Está en la 4000. Vamos a entrar. Madre mía. Se hundió. Es decir. Que han abandonado el proyecto. Y han dejado a la gente colgada. Posiblemente. ¿Dónde lo venden? En PancakeSwap. Es decir. Que solamente lo puedes cambiar por otra cosa. Que te apetezca. Y que a alguien le apetezca. Pues. No sería un proyecto en el que yo invertiría. No sé vosotros. Pero yo seguro que no. ¿Vale? Entonces. Vamos a irnos para acá. Uy. Matic. Matic. A, B. Fijaros. Madre mía. Estas son mezclas. Ahora que hay cosas. Que bueno. Que esto irá a su rollo. Pero esto es algo que no tiene nada que ver. Con lo que estamos diciendo. Quiero ir aquí. Y vamos a ir páginas atrás. ¿Vale? Para no ser tampoco tan. Tan. Tan papistas. Venga. Estamos en la 4000. Pues. FXP. No sé qué proyecto es. ¿Vale? No tengo ni idea. En 24 horas ha bajado un 15. En 7 días ha subido un 53%. Aquí tenemos otra que ha subido hoy. Ha subido un 84. Ha estado bajado y ha bajado. Entonces bueno. Hemos dicho FXP. Pues yo que sé. Yo no la conozco. No tengo ni idea. O sea. Voy a entrar por. Decir. Uy. Taba taca 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 taca. Pego subidón. Latigazos aquí. Cosas raras. Bueno. ¿Qué mercados tiene? ¿Dónde está? En Hotbit. Pues. Yo no sé si vosotros compraríais. Con un volumen de 9 dólares. Un precio. Yo no. Es un token de Ethereum. Pues yo no. No. Pues no. No. No compraría. ¿Vale? No compraría. Futuro coin. Si no me había fijado. Futuro coin. Venga. Vamos. Ujo. El futuro coin tiene el futuro muy negro. Muy negro y muy plano y muy valor cero. Patadero. Mercados. Pues eso. South Exchange. FTO. USDBTC. No vale nada. Con un volumen de 8 dólares con 95. Pues. Pues eso. Pues eso. Me ha parecido ir por aquí. Plus one coin. Imagino que ya sabréis cosas de one coin. Y todas estas. Kaka coins. Y esto sí que es mierda coin. ¿Vale? Entonces. Mercados. Pues eso. Patadero. South Exchange. Con un volumen de igual. O sea. ¿Qué? ¿Dónde vas con esto? Reds sociales. ¿Qué dicen sus redes sociales? Pues no dicen nada. Noticias. ¿Qué dicen las noticias? Han detenido a todos. No. No. Por eso. Pero vamos. Que es que. Aquí lo mezclan con Polkadot. Y tal. Y no sé qué. Pues para hacer parecer que. O sea. En fin. No me voy a enrollar más con este tema. Ya sabéis que para ver cualquier proyecto. Para esta alcoin market cap. Está toda la información. O casi toda. Una parte importante. De la información ahí. Y ya está. Y es donde la tenemos que buscar. No os volváis locos. No es que me ha dicho. Mi cuñado. He visto en un grupo de Facebook. Que me quieren vender. No sé qué. Pero. 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 Yo me pongo enfermo. Un día. Tengo que hacer un análisis. De las tonterías que ponen en Facebook. Porque. Porque es increíble. Y que la gente se lo siga atragando. O sea. Yo al final digo. La gente lo que quiere. Es que le engañen. Es que le engañen. Porque luego encima se lo dices. Y te ponen a parir. Te ponen a parir. A mí me ha pasado. ¿Vale? Y luego. Cuando les meten el palo. Dicen. Ah. Es que. Yo pensaba. Yo creía. Pues es que te lo he dicho. Ya. No. Esa leña del albo caído. No. Leña del albo caído. No. Te lo dije. Antes de que entrases. En fin. Esto es lo que teníamos. Por hoy poco más. A ver qué tal son las noticias de mañana. Cómo se mueve el mercado. Vamos a ver si. Nuestro querido Bitcoin. Pues. Hace lo que. Lo que queremos que haga. Que nunca va a pasar eso. Normalmente. Bueno. Nunca. Casi nunca. Va a pasar lo que queremos que haga. Pero. Antes de cerrar. Para los que sabéis que hasta el final del vídeo. Os voy a enseñar algo. ¿Recordáis el triángulo que dibujamos? ¿Recordáis este triángulo? Vale. Pues fijaros. De momento. Por aquí estamos. No sé si mañana hace otra rojita. Y se queda con una mechita. Igual que aquí. Luego hace otra para arriba. O a ver qué pasa. Vamos a ver si ese triángulo. Nos puede dar alguna pista. O simplemente fue una locura. Que dibujé en un momento dado. Y. Pues ahí se queda. Se puede quedar. Simplemente en eso. Porque lo dicho. Jugamos a intentar adivinar. Cómo. Puede esto. Ir a un lado. O ir a otro. Nada más. No somos. O sea. Decir. Asegurar. De que mañana va a haber una vela roja. O verde. O no se va a mover. O no. No lo podemos asegurar a ninguno. Ninguno. No somos un oráculo. Y esa es la realidad. Entonces. Quien diga que tiene un oráculo en la mano. Miente. Miente. En fin. Chicos. Chicas. Buenas noches. Y lo que digo siempre. Invertid con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe.